Fabiola está en un súper buen lugar de Santiago, un lugar donde se hacen muchos negocios, hay un montón de flujos, gente moviendo mercadería y se puede vender bastante. ¿Aló? ¿Ahorita llegó esto? Sí, nos llegaron. ¿Se acuerdan de chile? Sí. ¿Cuántos niños? Si no lo anoto, se me va. Espérame, estoy hablando con la suerte. ¿Ya? Hásele un cartel de precio. Llévelo. Yuri, te necesito ahora. Ya, no puedo trabajar así. Hola, hola. Yo soy Inti. Hola, yo soy Fabiola. Ya me vas buscando tiendas, qué linda es. Ah, un gran lugar. Tenemos acá estiques, todo lo que es para planes, de scrapbook, también cosas de papelería. Nuestro público en general son los estudiantes. ¿Cómo llegaste acá? Partimos trabajando en la calle como vendedor ámbula. Barrio universitario. ¿Qué tenés yo? Un pañito. Partimos con así un paño. Después así, después así, después así. ¿Así? En noviembre del año pasado arrendé este local. Imagínate yo así sin nada, si no tenía ni ahorro, no tenía nada. Así me tuve que conseguir todo, todo. ¿Todo, todo? Yo dije, no, pues no puedo volver a la calle si ya hay que dar el gran paso. Estamos con mi familia. Nosotros, esta es mi pupi familia. Ella es la pupilina real, Tatiana. Y él es Gerald, mi pareja. ¡Ah, eso! Eso. Lo peor de trabajar en Pupilina es que Pupilina se ha vuelto como mi vida completa casi. Mi hija que estuvo un tiempo de que yo era mala mamá, que me decía, tú no me querías, tú solo querías local. Y eso para mí emocionalmente estuve muy mal porque al final yo trabajo para ella. ¡Pupilina! Hablemos de tu negocio. ¿Cómo yo te hago un pedido a ti? Síguenos en Instagram. Ahí está el enlace. ¿Al WhatsApp? Sí, a mi WhatsApp. Estoy pidiendo. ¿Se fue? Ya, pues ahí me pusiste 10 cuadernos. Pero ¿sabes qué? Que esto es súper ineficiente. Este es tu WhatsApp. Tenés que separar lo personal de la tienda. Esto puede ser automático. Esto no es lo que tú necesitas. Lo que vamos a hacer con Fabiola es recetarle una cosa que yo la he recetado para muchas pymes. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar y hacerte una tienda virtual. Es una página que te permite habilitar tu negocio, ofertar tu producto, cobrar. Y te sacas esta cosa de estar contestando al teléfono. Que permite al comerciante estar en un muy alto estándar, aparecer bonito en una herramienta fácil que no lo complica y le quita el miedo. Tenemos carrito de compra, productos, métricas de venta. Todas las cosas que tú hacías por separado, que lo hacías con la tarjeta, con la transferencia, te lo estás llevando a una sola parte y te dice, pague acá. Ya hemos visto algunas páginas así como, a ver, fotos bonitas. Y queremos hacer algo así, no tan tosco, quizás así como tan frío. Oye, te están quedando buenas las fotos. Vamos a la página. ¿Viste? Mira, acá está nuestro globo de pupilina. Muéstrame los productos. Añade el carrito, añade el carrito. ¿Ves? Ahí está seleccionado para comprar y te dice el total y finalizar la compra. Es mucho más fácil de lo que yo pensaba. La gente va a poder comprar, elegir todo sin tener que yo estarle contestando el teléfono. Ahora en la tienda vamos a estar más relajadas, más tranquilas. Y yo no pegada en el teléfono como ella siempre me dice. ¿Te era tan difícil? No.